Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te sentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. Es importante hermanos que en nuestros púlpitos, en nuestros púlpitos, en la iglesia, en esta iglesia, haya un mensaje que te aliente, pero es más importante una enseñanza que te edifique. El conocer la palabra de Dios nos da fe, dice la Biblia, en Romano 16, 10, 17, dice la fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios. Y el conocer la palabra de Dios necesariamente tiene que activar una fe y una confianza en el Todopoderoso que hará que vos puedas lograr su propósito en tu vida. Quiero aclarar que el discernimiento espiritual no puede darse sin un conocimiento bíblico. Si no conocemos la Biblia, nuestro discernimiento está afectado ya que no tendremos, no podremos discernir la verdad o la mentira según los criterios de Dios. La Biblia dice que los pensamientos o criterios de Dios no son o son distintos a los nuestros. La Biblia habla de que el hombre piensa distinto. Entonces necesitamos leer la Biblia. Una de las falacias y de las mentiras más burdas que solamente puede salir de la boca de un supino ignorante de la teología es esta. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero nosotros decimos que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. El hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Esa es la acusación más ignorante que yo he oído de la boca de los acusadores de Cristo, de los enemigos de la cruz. Porque si vos lees la Biblia vas a darte cuenta que acá lo que menos hay es pensamiento de hombre. Claro, el hombre puede decir respeta a la mujer de tu prójimo. El hombre va a poner no codices. ¿Cómo el hombre va a poner cosas que va contra natura? Cielo natural. Anda a decir a cualquier persona de cualquier país del mundo, cualquier cultura y raza. Si hubiera un cielo y un infierno. Y hay que evaluar quién se va al cielo y quién al infierno. ¿Quiénes irían al cielo y quiénes eran al infierno? Y todos te dirían hindúes, árabes, judíos, paraguayos, argentinos, estadounidenses. Te dirían esto, el que se porta bien y hace buenas cosas va al cielo. Bueno, la Biblia dice que es por fe, no por obras. Entonces no puede ser un invento del hombre. Una doctrina que va en contra del sentido común humano. La Biblia dice que es por fe, que es por gracia. Inclusive los detractores del cristianismo acusan de una moral afectada del cristianismo al decir, Ah, claro, uno pudo haber sido todo malo en su vida. Se arrepiente al final de su vida y se puede ir al cielo. Otro hizo todo lo bueno y nunca creyó en Cristo y se pierde. Eso entonces es una moral distorsionada. Pero lo que pasa es que ellos no entienden lo que significa el arrepentimiento. No entienden el concepto de gracia. No solamente no lo entienden en la Biblia, sino en sus corazones. Gracia para ellos suena como hablar de amor a alguien que nunca se enamoró. Poder leerle los mejores poemas, mostrarle las mejores películas, contarle las más increíbles historias de amor y no va a entender. Porque nunca sintió, nunca se enamoró. La Biblia dice, el hombre natural no puede, no puede. No es que lo uno quiere, no puede. Está imposibilitado de discernir las cosas que son del espíritu. Porque han de ser discernidas espiritualmente. Por lo tanto, el conocimiento bíblico activa nuestra fe, nos da criterios y podemos tener un discernimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay tres oficios principales en el pueblo de Israel. Y yo quiero enseñarte esto. Que se cumplieron en Cristo y nosotros tenemos que llevarlo a cabo en este tiempo. El de profeta, el de sacerdote y el de rey. ¿Quién era el profeta? El profeta comunicaba el mensaje de Dios al pueblo. De tanto en tanto aparecía un nombre que daba palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento eran literalmente Biblias caminantes. Sus palabras se registraban en los papiros. Y eso es lo que hoy tenemos Isaías, Daniel, Jeremía, Amós, etcétera, etcétera. Era la palabra literal de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo dijo que toda palabra profética debe ser juzgada. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de error. Hizo pesada a la luz de la palabra de Dios. Una palabra profética de este tiempo no puede contradecir la palabra de Dios ni ser extra bíblica. En el sentido de que es una nueva revelación. Tiene que ser algo contemplado en la palabra y avalada por la palabra de Dios. Porque en las revelaciones extra bíblicas es donde se hacen los más grandes abusos. También en Israel había sacerdotes. ¿Quién era el sacerdote? Ofrecían los sacrificios, la oración y la alabanza a Dios en nombre del pueblo. Entonces el profeta venía de parte de Dios a decirle al pueblo, esto es Dios, esto es quien es Dios, esto lo quiere. El sacerdote daba la espalda al pueblo y caminaba hacia Dios ofreciendo sacrificio para la santificación del pueblo. Era un oficio que Dios dio por gracia a un linaje llamado Leví, de Arón. Y el tercer oficio era un oficio que tenía más relación con lo político, con lo militar, con el Estado, que era el de rey. Y como un rey gobierna sobre su nación, así también Cristo gobierna sobre su iglesia y sobre todo el universo. Vamos a analizar Cristo como profeta. En varias partes de la Biblia se habla, especialmente en los evangelios, de que a Cristo lo llamaron de profeta. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó a la viuda de Naím, estaban tan atónitos que lo llamaron profeta. Miren lo que dice en Lucas 7.16. Voy a tocar muchos versículos, a lo mejor voy a ir rápido, pero los que tienen bolígrafos, anótenlo. 7.16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dijeron esto de Jesús, tal vez recordando al profeta Elías, Eliseo, que resucitó a la hija de la viuda de Zarepta, ¿se acuerdan? Resucitó, entonces al ver que un hombre tenía un poder tan extraordinario de resucitar muerto, dijeron, este es un profeta. Hizo la misma señal que los profetas de la antigüedad. Cuando Jesús dijo a la mujer samaritana todo lo que ella era sin conocerla, esta se sorprendió y lo llamó profeta. En Juan 4.19, el siguiente libro dice, Juan 4.19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Hoy cuapa y teina. Sabía todo porque le dijo, mira, ¿vos tenés marido? Sí, no, no tengo, le dijo. Sí, cinco tuviste y el actual no es el tuyo. Hoy es un escándalo tener seis matrimonios en aquella época. Y le dijo, pero tú eres profeta, ¿cómo supiste algo que yo soy sin que me conozca? Tal vez se acordó de Natán, cuando el rey David había pecado en adulterio y creía que nadie sabía. Y una vez Natán se le presenta, le cuento una historia de una ovejita. Y después al último le dice, tú eres ese hombre. Y esto el Señor determinó sobre tu vida y ¡bum! vino el juicio. ¿Cómo pudo haber sabido? Un profeta, sabe, o liceo. Cuando estaban peleando Israel contra Siria, los sirios decían, pero ¿cómo están avisados? ¿Dónde le vamos a hacer la emboscada al ejército de Israel? ¿Quién de entre nosotros está traicionando? Y le dijeron, no, nadie te traiciona al rey, al rey de Siria. Nadie te traiciona, es que en Israel hay un hombre que sabe hasta lo que va a ser en lo más culto de tu habitación. Es un profeta llamado liceo. Y el ejército de Israel, de Siria, buscaba solamente ya liceo. Porque matando a liceo podía tener dominio sobre el pueblo. Entonces esta mujer posiblemente conocía esa historia y le dijo, tú eres un profeta. Cuando el hombre que nació ciego fue curado, dijo que Jesús era un profeta. Miren esto está muy interesante, Juan 9.17. Muy interesante, Juan 9.17. Entonces volvieron a decirle al ciego, los fariseos, ¿y qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Bueno, vemos que él tuvo una revelación de que Cristo era un profeta. Pero después vemos cómo fue evolucionando esa revelación hasta ser completa. Fíjense después hablar con Jesús en los versículos 37 y 38 lo que le dice. Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habita contigo, al que había contigo, él es. Y él dijo, creo Señor y le adoró. Jesús no le dijo, no me adores, yo no soy Dios. Dejó que le adore, porque él era Dios hecho carne, el Mesías. Primero dijo, este es un profeta. Le abrió los ojos, veo físicamente, pero después le abrió los ojos espiritualmente para que vea quién era Cristo. Entonces el milagro fue completo físicamente y fue completo espiritualmente. Cuando Dios hace la obra, la hace completa en nuestras vidas. Entonces, ¿qué ocurre? Los fariseos veían físicamente, pero estaban ciegos en cuanto a la revelación de Cristo. Por eso Jesús dijo, estos son ciegos que guían otros ciegos. La peor ceguera es la ceguera espiritual. Es la ceguera más vil que puede haber. Porque la fe que activa tu espíritu tiene la capacidad de ver en la oscuridad. La fe tiene la capacidad de ver lo que nosotros no ven. La fe tiene la capacidad de creer. De que Dios tiene algo por delante. Moisés había dicho, él fue el más gran profeta. Bueno, por decirlo, aunque fue Juan el Bautista, eso ya lo hará después. Pero Moisés fue el padre, en alguna medida, no el padre. El líder natural del pueblo israelí. El que Dios le dio todas las leyes. El que escribió en el Pentateuco. De Génesis hasta Deuteronomio. Y le habló al pueblo delante de Dios. Estaba, vio cara a cara a Dios. Él era el referente más importante de lo profético en el pueblo israelí. Dijo este hombre en Deuteronomio 18.15. Vamos a leerlo. El Antiguo Testamento. Deuteronomio 18.15 dijo. Profeta en medio de ti, le dijo a los judíos, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios, en Oreb, el día de la asamblea, diciendo. No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo. Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Era una profecía mesiánica. Y aunque vinieron muchos profetas después de Moisés. Vino el profeta que es Cristo. En un sentido muy singular. Y ese era el Mesías, el Cristo de quien Moisés se refirió. La gente tenía esa expectativa en la época de Cristo. De que se levante el profeta anunciado. El cual sería el Mesías. Y vemos esto en Juan 6.14. Fíjense que interesante. Juan. Que es el libro que habla de Cristo como Dios. Juan 6.14. Dice la Biblia. Aquellos hombres entonces viendo la señal. Miren, la señal. Decí conmigo señal. Eso. Porque quiero fijar eso. Que Jesús había hecho. Dijeron. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Se referían a la profecía mesiánica de Moisés. Pero miren lo que dice el 7.40. Ahí está muy interesante. Y vean una enseñanza. El 7.40 dice. Entonces algunos de la multitud. Oyendo estas palabras. Las palabras de Jesús. Decían verdaderamente. Este es el profeta. Fíjense como para discernir. Quien es un buen. Quien es un verdadero profeta. Vieron las señales. Pero no se quedaban con eso. También el mensaje. Porque hoy muchos pululan por ahí diciendo. Soy profeta. Y créeme que tiene dones impresionantes. Te dan el ojo la palabra. Te descubre todo lo que hay en tu interior. Te toca y te caes. Hace milagros. Pero. ¿Qué mensaje está dando? Es bíblico su mensaje. Está. Calibrada por la palabra de Dios. Porque la gente se queda con el don. Y no busca el fruto. La gente se. Se impresiona con el don. Wow. Se cayó todo el mundo. Qué espectacular. Curosa. No. Qué palabra. Qué revelación. Qué gracia. Qué unción. No confunda unción con elocuencia. Sin embargo. ¿Cuál es su mensaje? Hay que evaluarlo. Para poder. Calibrar a un profeta. Pedro también identificó a Cristo. Como el profeta que Moisés predijo. Hechos 3.22. Fue muy claro Pedro. Para confirmar. Dice. Porque Moisés dijo a los padres. El Señor vuestro Dios. Os levantará profeta de entre vosotros. Vuestros hermanos. Como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Y toda alma que no oiga a aquel profeta. Hablando de Cristo. Será desarraigada del pueblo. Jesús era de quien se hablaba y profetizaba. En todo el antiguo testamento. Cuando Jesús. Después de su resurrección. Habla con dos hombres camino a Maús. ¿Te acordás? Dos hombres camino a Maús. Él lo llevó por todo el antiguo testamento. Jesús mismo. Durante una tarde completa. Caminando. Tal vez 20 kilómetros despacito. Dos, tres horas. Cuatro horas. Le iba aplicando. Todo el antiguo testamento. Dice. Para demostrarles que las profecías no apuntaban hacia Cristo. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés. Y siguiendo todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras. Lo que de él decían. Será Jesús. Pedro también habla de estas profecías cumplidas en 1 Pedro 1, 11. El libro que él escribió. 1 Pedro 1, 11. Que dice. Escudriñando qué persona. Y qué tiempo. Indicaban. El espíritu de Cristo. Que estaba en ellos. El cual anunciaba. De antemano. Los sufrimientos de Cristo. Y las glorias que vendrían. Tras ellos. Créeme que detrás de cada sufrimiento. Hay una gran gloria. Acá dice. Padeciendo los sufrimientos. Y la gloria. Que vendría. Detrás de ellos. Acá podemos ver claramente. Que hablaba. Los profetas en el Antiguo Testamento. Hacia adelante hablaban. Hacia adelante. Proféticamente decían lo que no ocurrió. Y los apóstoles. Hablaban mirando hacia atrás. A Cristo. Porque interpretaban su vida. Según las escrituras. Entonces los profetas en el Antiguo Testamento. Miraban hacia adelante. Algo que vendría. Los apóstoles. De 50, 40, 30 años después de la muerte de Cristo. Miraban hacia atrás. Y enseñaban lo que su vida significaba. Y lo que se cumplía en ella. Y ahí podemos encontrar. Nuestro fundamento. Efesios 2.20. Por favor. Se abre en su Biblia. Efesios 2.20. Dice. Edificado sobre el fundamento. La base. Sobre lo que vamos a edificar todo. De los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo. Efesios 2.20. Por eso nosotros somos una iglesia. Somos iglesia apostólica. Más que en serio. En nuestro nombre oficial. ¿Por qué apostólica? Porque estamos fundamentados. En la enseñanza de los apóstoles. Porque apostólico significa. Mensajero. Ir por todo el mundo. A predicar la palabra. Y creemos que hay funciones apostólicas. Algunos hombres. Que Dios escoge. Para llevar el evangelio. A lugares. Que nunca se llevó. A evangelizar. A fundamentar. A establecer. Sin que estos hombres sean más. Ni sean igual a los doce. Ni mucho menos a Cristo. Sencillamente son. Mensajeros de la iglesia. Entonces. Acá vemos claramente. Que Cristo era un profeta. Podemos hablar ahora. De este tema. Pero el punto es tocar. Solamente algunos referentes. Cristo también era un sacerdote. En el antiguo testamento. Los sacerdotes eran nombrados. Por Dios. Para ofrecer sacrificio. Y también hacían oración. Y alabanzas. A favor del pueblo. Para santificarlos. Y acercarlos a Dios. Escucha. El sacerdote tenía la función. De ofrecer sacrificio. Y santificar al pueblo. Santo sin cada apartado. De alguna manera. Yo estoy ahora. No es que de alguna manera. Estoy oficiando al sacerdote. En el sentido. Que yo al dar la palabra a ustedes. Y al enseñarles. La palabra bíblica. Estoy santificando sus vidas. Porque ustedes están tomando conciencia. De lo que Dios quiere y piensa. Y están alineando sus vidas. A la palabra de Dios. Y esto lo santifica. Y lo aparta. Del sistema. Del mundo que se vive. Claro. No son todos. Porque no es de todos la fe. Yo no garantizo. Por todo lo que viene a mi iglesia. Yo estoy hablando. Aquellos que realmente. Son escogidos. Y están dando frutos. Aunque lógicamente. El sacerdote. El antiguo. De antes de Cristo. Era en forma limitada. En el antiguo testamento. Jesús se convirtió. En el nuevo testamento. Jesús se convirtió. En el sumo sacerdote. Pues él nos santificó. Ofreciendo sacrificio. En sí mismo. Y acercándonos a la presencia de Dios. Para los que entienden. Cristo rompió el velo. Que nos separaba. Del lugar santísimo. Que es la presencia de Dios. No voy a explicar. Ya lo he hecho varias veces. No tengo tiempo. Pero eso es lo que simboliza. El sacerdote. Abre el velo. Y hace que. El pueblo. Se acerca a la presencia de Dios. El sacrificio que Jesús ofreció. Por los pecados. No fue con sangre de animales. Que en realidad. No podían quitar pecado. Y era lo cual usaban. Los sacerdotes humanos. Sino solo espiar. De manera temporal. El perdón. Ya que solo era. Una sombra. Un tipo. De lo que vendría. Más adelante. Que era Cristo. Que el sacrificio. De su propia vida. Y para siempre. Podemos leer. Hebreos 10.4. Y vamos a quedarnos. En el libro de Hebreos. Tenemos unas cuantas referencias. Hebreos 10.4. Dice. Claramente. Quien escribió esta carta. Porque la sangre de los toros. Y los machos cabríos. No pueden quitar los pecados. No pueden. Por eso es que cada año. Se tenía que volver. A hacer sacrificio. Una vez al año. El lugar sacerdote. Entraba al lugar santísimo. Derramaba la sangre del cordero muerto. O del becerro. Y el pueblo. Un año. Iba empujando. De perdonados. Yo creo que es así. Este salón. Se empieza a barrer. Todo sucio. Lleno de hojas. Por decir. Y un metro barremos. Otro año. Otro metro barremos. El pecado no es quitado. Se está acumulando. Hasta que se acumula ahí. Hasta el techo. Prácticamente. Empujando todo el basural. Ahí vino Cristo. Y Él. Con un sacrificio verdadero. Una vez para siempre. Quitó todo el pecado. De aquellos que le han creído. Ahí le dice claramente. Que Cristo se ofrece a sí mismo. Hebreos 9.26 dice. Es importante entender. Porque hoy estamos recordando eso. Dice. De otra manera. Lo hubiera sido necesario. Padecer muchas veces. Desde el principio del mundo. Pero ahora. En la consumación de los siglos. Se presentó. Una vez para siempre. Por el sacrificio de sí mismo. Para quitar de en medio. El pecado. Una vez. Para siempre. Este sacrificio sería uno. Y nunca más. Se volvería a repetir. Como lo enfatiza. Libro de Hebreos. Vamos a leer lo que dice. El 7.27. Este libro. Dice la palabra de Dios. Que no tienen necesidad. Cada día. Como aquellos sumos sacerdotes. De ofrecer. Primero sacrificios. Por sus propios pecados. Ya que eran humanos. De carne y hueso. Y luego. Por los del pueblo. Porque esto lo hizo. Una vez. Para siempre. Ofreciéndose. A sí mismo. El 9.12. Dice. Y no por la sangre. De machos cabríos. Ni de becerros. Sino por su propia sangre. Entró. Una vez. Para siempre. En el lugar santísimo. Que es la presencia de Dios. Habiendo obtenido. Eterna redención. Nuestra redención. No es momentánea. Nuestra redención. No se pierde. Ni se recupera. De acuerdo a como nos portamos. Nuestra redención. Depende de Cristo. En. 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 En Jonás 2.9. Dice. De Jehová. Es la salvación. Él es el que te da la salvación. Y él es el que cuida tu salvación. Muchos dicen. No pastor. Nosotros tenemos que ayudar. Nosotros no podemos ayudar en nada. Nosotros lo que tenemos que hacer. Es confiar y creer. Y Dios va a terminar su obra en nuestras vidas. No se trata de fuerza humana. La Biblia dice. Que en tu carne. Y con tu fuerza. No vas a lograr. Dios te escoge. Y dice. De ningún modo perecerán. Y nadie le arrebatará mi mano. Ni lo pasado. Ni lo presente. Ni lo porvenir, ni lo futuro Ni la vida, ni la muerte Ni aquel, ni principado, ni potestad Nos podrá separar el amor de Dios Que en Cristo Jesús Y la Biblia dice en Filipense 2.12 Ocúpense en su salvación Lo dice cuiden su salvación Ocúpense en su salvación Dentro, en, no de Sino de, en, en Dentro de su salvación Con temor y temblor Y el siguiente versículo dice Porque Dios es el que produce El querer y el hacer De acuerdo a su buena voluntad Y en el 2 Corintios 5.17 dice Pues somos nueva criatura Las cosas viejas pasaron Somos, eh, 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 eh Todo ha sido hecho nuevo Somos nueva criatura Y la gente dice amén Pero no sabe lo que dice El siguiente versículo El siguiente versículo dice El 18 Y todo esto proviene de Dios Todo es de Dios Cuando Dios venga Va a agarrar y volar a decir Mira todo lo que dice el Señor Por vos, en serio ¿Qué cosa es esto? Mío, 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 mío Mío, 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 mío Todo es mío Y ahí dice el Apocalipsis Los ancianos quitarán sus coronas Los verdaderamente santos y apartados Los consagrados y los mártires Y tirarán a sus pies Y la adorarán Porque se darán cuenta Que nada lo lograron con su fuerza Todo fue la gracia de Dios Porque Él dijo La buena obra que empezaré Yo la voy a terminar Aquel que se agarra Aquel que se agarra a esta promesa santa Y dice Porque esto voy a vivir como quiere Y a pecar Es un hombre o una mujer Que aún está muerto En su delito y pecado Que aún no alcanzó la salvación Es Cristo quien nos salva Es Dios Es su gloria Es su gracia Es su favor Es su misericordia No depende el que quiere Ni el que corre Si no es Jehová Que tiene misericordia Te escogió y punto Y si de verdad te escogió De verdad vas a santificarte Porque sin santidad Nadie verá al Señor Y me dirá Soy débil Yo también lo soy Me dirá Caigo en pecado Yo también caigo Pero hay una confianza Y una fe De que el Señor Nos irá renovando día a día Nos irá purificando Nos irá transformando En su carácter Hasta que alcancemos La estatura de Cristo Es una fe Es una decisión Que tenemos nosotros De seguir creyendo en Dios Cuando yo no puedo Con mi fuerza Señor Ayúdame Porque iba ahí la situación Dame fuerza Señor Un día a la vez Voy a caminar Padre Renúa mi mente Me gusta este pecado Quítame mi mente Ese pecado Quítame Ayúdame a verlo Con tus ojos Y el Señor va a hacerlo No hay otra manera Él fue el sacrificio Eso lo dice Hebreos 10 1 y 2 Hebreos 10 10 Hebreos 10 12 Hebreos 10 14 Hebreos 13 12 Hebreos 4 14 Hebreos 9 24 Léanlo Jesús Con su sacrificio Nos acercó Plenamente a Dios Vamos a leer un poco Hebreos 10 19 Dice Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar santísimo La presencia de Dios Por la sangre de Jesucristo Por sus méritos No por el nuestro Por el camino nuevo Y vivo Que Él nos abrió A través del velo El velo simboliza Lo que tenía el templo Que diría el lugar Santo y santísimo Esto es En su carne El velo simboliza Su carne Su carne rota Partía en la cruz Era símbolo del velo Que fue roto Y nos daba acceso A un lugar Que solamente podía Entrarnos poco privilegiado Ahora está abierto Para todos Y teniendo un gran Sumo sacerdote Sobre la casa de Dios O sea un intercesor Entonces en conclusión Acerquémonos Con corazón Sincero Primer punto Sincero Mañero no llega Mañero no llega Porque el fariseo Era Mañero Señor yo te doy Gracias que no soy Como ese publicano Que ahí está hecho Pelota en el fondo Ni se animó Lo va a llegar hasta acá Porque con cara dura Lo era en el entrado Yo te sirvo Yo te alabo Yo soy un referente Tuyo Y el otro Ten misericordia a mí Sé Propicio a mí Pecador Propicio en gama Dame tu gracia Y dice que de la iglesia Salieron justificado El publicano Y condenado El fariseo Y a veces nos creemos Muy buenos Es el problema Ha sido buenos A mí me va a decir Que tan bueno Vos sos tu esposa O tu marido O el que más te conoce A mí me dicen A ese pastor Vos sos un giro Un hombre Un hombre maravilloso Un hombre impresionante Andate a vivir conmigo Una semana Preguntarle a mi esposa Preguntarle a la empleada Y yo cuando me la va a salir Digo por favor No vaya a hablar Mira que Dios Te va a castigar Calladita Se pudre todo No tampoco No hago nada malo Me refiero a que No estoy como Este día Le bendiga Me despierto A las seis de la mañana Bendiciones Gloria a Dios Estoy cansado A las dos de la mañana No dormí nada Y yo Ay bendito sea Esta cama Padre Gracias Y mis hijos Lloran Un rocizo pipí Otro popó Otro pupú Y estoy Mi esposa Pide Bahí Su pelo así Un desastre Es que estoy así Mi mamá Acá estoy trajeado Perfumado Vengo orado Fresquito Predispuesto Voy a ir a palabra de Dios Guau No Este no es un lugar Para medirme Mano Algunos dicen Que ungido ese hombre ¿Por qué pico? Te fui a su casa Hablaste con su familia No le escuché predicar Eso No es nada Bueno ya Una vez descubierto Mi Mi intimidad Continúo Cristo es Rey En el Antiguo Testamento El Rey gobernaba La Nación Jesús nació Para ser Rey Eso dice En Mateo 2 2 Rey de los judíos Ahora Pero Él rehusó Ese cargo Que le ofrecieron Como Rey terrenal Con poder tener Terrenal Político Y militar Miren lo que dice Juan 6 15 Pero entendiendo Jesús Que iban a venir Para apoderarse De Él Y hacerle Rey Volvió a retirarse Al monte Él Solo Iban a venir A decir Oh Tenía que ser Rey Candidatate Te vamos a votar La gente te quiere El pueblo está contigo Solucionaste el problema De salud Solucionaste el problema Del hambre Y si no tenemos Armas Así como reproduciste Los panes Y los peces Puedes levantar Tu mano Y vamos a traerte Dos espadas Y tres escudos Y vamos a tener Un ejército En contra de De los romanos Te tienes miedo Tiembla todo Tu sabiduría es tremenda Y miren que Jesús Fue un hombre Perfecto Dice mi amado Distinguido Entre diez mil Que eso era un hombre Que entre diez mil Hombre Vos mirabas Y te llamaba la atención Cuando dice Estaba golpeado Destrozado Que nadie Reconocible Estaba hablando En la cruz Donde Él tenía No solamente Todos los golpes físicos Sino que El mundo espiritual En Él Que lo destrozó Pero era un hombre Perfectamente bello Era un hombre Las mujeres decían Bendito Los pechos Que mamaste Las mujeres decían Su carisma Era enrollador Era Dios Hecho hombre Su humildad Perfecta Una prostituta Podía mirarle Y caían sus pies Porque nunca Un hombre me miró Con esa mirada Todos me miraban Con lujuria Él no Tenía una mirada Limpia Ahora se me quiere Imaginar Cómo habrá sido Jesús físicamente Tenía ese Entre rasgos Semíticos Del Medio Oriente La Biblia No dice Cómo era físicamente Para que El rubio El moreno El peticio El alto Ahí se digan Era como yo A lo mejor Para que no digamos Racista Y nada Pero Jesús Fue perfecto Él tenía La imagen Perfecta Vinieron Asesores Imagen De Siria El Líbano Para asesorarle Para la campaña Electoral Y dijo No hace falta Agregarle nada Este es un hombre Perfecto Tiene carisma Tiene sabiduría Tiene gracia Tiene poder Sobre natural Este es el rey Él rechazó Hace poco Hace poco Cuando mi querido Federico Almas Estuvo en un debate Con un ateo En un programa En radio Le dijo Yo no creo en Jesús Le dijo el escéptico Porque de que Él vino Nada cambió Y el pueblo Israel también Dice que no Creen en Cristo Porque entre otras Cosas Nada cambió De Jesús Vino Y cuando el Mesías Venga Todo cambiará Eso es porque Ignoran la profecía Jesús dijo Mi reino En este mundo Jesús dijo Tendré aflicción Eso no dice Un hombre Que viene a quedarse En la tierra Y a cambiar Todo el sistema Él dijo Él volverá El sistema Va a cambiar Cuando él vuelva En su segunda avenida Que está proféticamente Declarada en Apocalipsis Él dijo Que iba a ser rey Pero de los corazones De los que se acercan A él con sinceridad Y ahí si todo cambia Yo le hago una prueba Y le digo Él es rey Y él cambió La vida de millones Vamos a juntar Cuántos creyentes Verdaderos Ahora en este mundo Verdadero Verdadero Creyente en serio Creyente rendido A Cristo de verdad Vamos a poner 50 millones Por decirte No vaya a pensar Que es muy loco Mi número De 7 mil millones Si pero hay 2 mil 200 millones De cristianos Bueno 30 millones Entonces Estamos Y la La Biblia Hace picaditas Eso no entiende Y que Es cristiano Vamos a juntar 50 millones de cristianos En serio De los cuales Muchos acaban De salir De ese grupo Y póngale En una zona Al mundo No va a haber Codicia No va a haber Mentira Va a haber Apoyo Ayuda Va a haber Honestidad Va a haber Seriedad Va a haber Respeto A la familia Esa nación Va a ser Ese lugar Utópico Ese lugar Perfecto Que el mundo No puede alcanzar Tendría que ser así Pero como estamos En un sistema Aún Y Dios mismo Dijo que no vamos Todavía a conquistar Este sistema Hasta que el venga El mundo está Como está Porque es parte De su plan eterno Es parte Del hilo profético No es que se le escapó No es que Jesús dijo Verán ahora Que desde yo A desde mí El mundo cambiará Déme 50 años más Y dos mil años Después sigue siendo Un desastre Él no dijo Jesús dijo Mi reino No está en el mundo Ahora sabe Quien se va A ver en figurillas Y Cristo No viene en 50 años Fiumium mum El líder Sextam mum Que murió hace poco Él dijo Que desde ahí Que él venía Iban a empezar A cambiar Todas las familias Y de acá A un cierto tiempo Todo iba a ser perfecto A ver que pasa Hasta el momento Todavía no Pero Cristo No dijo Que este mundo Iba a cambiar Él dijo Que iban a cambiar Corazones Esos escogidos Él le dijo A Pilato En Juan 18 36 Pilato Pilato vio El potencial De Jesús Escuchó De él Y le preguntó 18 36 Respondiendo Jesús Mi reino No es de este mundo Si mi reino Fuera de este mundo Mis servidores Pelearían Para que yo No fuera entregado A los judíos Pero mi reino No es de aquí Le dijo Entonces Pilato Luego Eres tu rey Respondiendo Jesús Tú dices Que yo soy rey Yo para esto He nacido Y para esto He venido A este mundo Para dar testimonio A la verdad Ahí está Su rol profético Todo aquel Que es de la verdad Oye Mi voz Y ahí se acuerdan Pilato le dijo Que es la verdad Y cuando hubo dicho Esto Salió otra vez A los judíos Y le dijo Yo no hayo en él Ningún Delito Sin embargo Jesús tuvo un reino Cuya llegada Él anunció En su predicación Es en realidad El nuevo rey Del nuevo pueblo De Dios Después de la resurrección Él recibió Mucha autoridad Al padre Como ningún rey Terrenal Ni hombre Alguno Lo puede alcanzar Muy por encima De todo gobierno Y autoridad Efesios 1 20 22 Dice Esto es para aquel Que cree Vos tenés que Vos tenés que entender Ahora ya Aplicar Cómo aplicar Esto a nuestra vida Efesios 1 20 22 Dice El cual operó En Cristo Resucitándole A los muertos Y sentándole A su diestra En los lugares celestiales Sobre todo Principado Y autoridad Y poder Y señorío Sobre todo Nombre que se nombra No sólo en este siglo Sino también En el venidero Y sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio Por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia La cual es su cuerpo Y la plenitud Aquel que todo Lo llena en todo La iglesia No es una institución Políticamente Establecida La iglesia Somos nosotros Y tenemos Autoridad Tenemos autoridad De nuestras oraciones Tenemos autoridad De nuestro testimonio Tenemos autoridad De nuestro conocimiento Cuando alguien Viene a hablar Con nosotros Hablamos de Cristo La luz De la palabra De la autoridad De nuestro testimonio Y algo ocurre En esa persona Cuando el sistema Cambie Según la palabra De Dios En el cumplimiento De los tiempos Y las profecías Ahí todos Reconocerán Esta verdad Que es el Rey De Rey Y señores Señores Según Apocalipsis 19 y 16 Y que ante Él Toda rodilla Se doblará Filipenses 2 10 Ahora Como nosotros Manifestamos Esos tres oficios Vimos que era Para Israel Vimos que Jesús Lo cumplió Y le dio a la iglesia Iglesia somos nosotros Los que creemos En Cristo Nosotros también Tenemos un papel Como Cristo Aunque de una forma Subordinada Somos profetas En el sentido Que anunciamos La verdad de Dios Y la palabra de Dios A un mundo Enseguecido E ignorante Estamos llamados A ser luz En medio De la oscuridad Y a enseñar A la gente Lo que Dios Dice Porque eso La gente no sabe Y te pregunta Y vos le explicás Porque la palabra De Dios habla Vos le testificás Vos le decís Vos le aconsejás Y en su corazón En su espíritu Se activa algo Y esa persona Empieza a cambiar ¿Quiénes están acá Como fruto De que alguien más Le habló? Muchísimo Bueno, la mayoría A no ser que alguien así Dios le habló directamente Y vino cayendo a la iglesia Pero la mayoría A mí me habló alguien A mí me habló alguien O varios Y que fueron renovando Mi mente Con la palabra de Dios Yo no fui Reacio Ni fui rebelde A esa palabra Entonces somos profetas En ese sentido Somos también sacerdotes Porque Pedro Nos llamó Real sacerdocio ¿En qué sentido? Hebreo dice El libro de Hebreo Dice que Los creyentes Somos sacerdotes Capacitados Para entrar Al lugar santísimo Lugar que sólo Entran los sumos sacerdotes Una vez al año Y ahora nosotros Podemos hacerlo Libremente En el espíritu A través de nuestras oraciones Por nosotros mismos Y por lo demás ¿Cuál es la función De un sacerdote? Santificar al pueblo Vos tenés la capacidad En vos sí Estoy hablando De los creyentes Creyentes A los creyentes Comprometidos A los que aman a Cristo A los que alinearon Su vida al Señor A los que están arrepentidos A los que están contritos A los que están Motivados por la palabra De Dios Que ustedes Santifican a la gente En este momento Yo le estoy santificando A ustedes Apartando A través de la palabra De Dios Y la enseñanza Se está impartiendo En el corazón De muchos de ustedes Y está diciendo Yo voy a alinear Mi vida al Señor Yo voy a tener Mis criterios Iguales de Cristo Pero también hay Otra forma De santificación La palabra de Dios Dice que La mujer que tenga Un marido Que no sea creyente No la abandone Porque el marido En converso Es santificado Por la mujer Y también dice El hombre que tenga Una mujer que no sea creyente Si ella no le impide Que él se acerque al Señor Y no le entorpece En su fe No le abandone Habla también De los hijos Serían impuros Si no fuese Por la mujer O por el hombre creyente Tu presencia Aunque sean Si son la única O son dos Tres creyentes En tu casa En tu familia Santifica tu familia Guarda tu familia Espiritualmente Nadie dice Que no tendrán problemas Que no tendrán Situaciones difíciles Pero espiritualmente El Señor garantiza Que te va a usar Como un sacerdote O una sacerdotisa Espiritual Para santificar Mira hermano Yo me la creí Eso hermano querido A lo mejor Por eso soy Pastor y predicador Me la creí Yo luego De repente A esos más terribles Le voy a orazar Para que este Cuatro demonios Se caiga A su espalda La abrazo Estoy seguro Que mi presencia Bendice Y esto no lo digo Por altive de espíritu Ustedes me conocen Y si no me conocen Bueno Crean lo que quieran Pero esto No es altive de espíritu Esto es sencillamente Una fe en mi identidad De quien me dice Que soy yo En Dios Hay dos opciones Nomás conmigo Mi hermano O me amas O me odias Pero no voy a ser Indiferente en tu vida No voy a ser Indiferente Hay gente que me odia A este bandido Le lava el cerebro A la gente Eso dicen todos Los rebeldes A Dios Pero hay gente Que me ama Y que dice Dios te usó Dios me bendijo Hace poco le dije A un amigo Que estaba acá presente Me hablaron re mal De vos Yo vine después No sé cuántos años Al país Y luego un tipo Me habló re mal De vos Y le dije Preguntaron Si me conoces Si habló conmigo Alguna vez Porque el que habla Conmigo No va a hablar mal De mí A no ser que sea Un perverso Porque no voy a Perjudicarle No voy a engañarle No voy a mentirle Embromarle la vida Quiero bendecirle Si yo soy un hombre de Dios Una mujer de Dios Vos sos Para bendecir Vos tenés que bendecir El lugar donde estás Vos no le es crear Problemas a nadie En el sentido De que vos le es facilitar A llenar el camino A no ser Que le entorpezca Al malo Ese si va a tener Problemas contigo O conmigo por lo menos Va a tener problemas Indudablemente Va a tener problemas Yo tengo el privilegio De encontrarme Con mis compañeros De colegio A quienes les Les nombro Y les honro Hoy Y nos fuimos Una vez a cenar Y yo dije Bueno no voy a caer De cargos Y voy a empezar A orar Acá adelante Y uno de ellos Me dijo Emilio ¿Podés orar por favor Por la comida? Ellos me pidieron Pobre no Todos son creyentes Ya le casé a uno Dos, tres Ya vinieron en consejería Dos, tres Ya vinieron acá A visitarme Algunos llevaron mi libro Otros ya quieren hablar Conmigo en privado Estoy bendiciéndole A ellos espiritualmente Porque soy un hijo De Dios Y vos también Lo sos Y ese es tu rol No me olvido Nunca Un muchacho Que venía A esta iglesia Cuando me contaron De él Su compañero de trabajo Me dijeron El mejor contador De chistes Verde De la empresa Un muchacho Creyente Me dio vergüenza Tuve que explicarle Que bueno Mira No todos los que Saben en la iglesia Son reyes No pero este Era chiquilín Creyente A veces lo comparte Versículos Por el whatsapp Pero cuando cuenta Un chiste verde Esté revolcada De risa En el pie Un maestro Estamos llamados A bendecir Y en que sentido Somos reyes Porque compartimos El reinado de Cristo Tenemos autoridad En el mundo espiritual Nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Dice la vida Nuestra oración Tiene poder Cuando doblamos Nuestra rodilla Y clamamos al Señor El Señor Oye nuestras oraciones Y las hace Y nuestros enemigos Se doblegan A la voluntad De lo que Dios quiere Porque es la voluntad De Dios No la nuestra Cuando yo oro No le estoy forzando A Dios A que haga lo que yo quiera Sino que estoy sumiéndome A lo que Él dice Porque lo que Él quiera Va a ser mucho mejor De lo que yo quiera Estoy alineando Y sintonizando Como una radio Así Sintonizando la oración Su voluntad Con la mía Su voluntad Se tiene que cumplir En la mía No la mía En la suya Hágase tu voluntad Así como en el cielo Acá también en la tierra Y ahí alcanzo Altitud espiritual Me expando mi mente Empieza a activarse Mi espíritu Y logro cosas Que de otra manera No lograría Sale adelante Mi matrimonio Sale adelante Mis relaciones Sale adelante Mis hijos Porque estoy creyéndole A Dios La vida es en ti Serán benditas Todas las familias De la tierra Tú y tu casa Serán salvos Y no me estoy refiriendo A premios humanos Solamente Ni bendición humana Me estoy refiriendo A que cuando partamos Este mundo Estemos en el cielo Y allá nos encontremos Todos juntos Esa es la mayor bendición El Señor promete eso A sus escogidos Fíjense lo que dice Por ejemplo Efesios 6.10 Voy terminando Ya la prédica Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Acá no está hablando De ponerte las pilas Loco No, acá está diciendo Metete con Dios Te sentís débil Ayuná Orá Clamá Busca otros hombres De fe No dejes que la tentación Te venza Vestido de toda La armadura De Dios Está hablando De una guerra Para que podáis estar Firmes contra La acechanza del diablo Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Contra otras personas Sino contra principados Y contra potestades Contra los gobernadores Las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Y mucha gente No se da cuenta Que está endemoniada Que está atada Mucha gente No se da cuenta Que en su casa Hay literalmente demonios No oran No ayudan No se santifican Y dicen Que es lo que no me sale bien Nada Mis hijos así Mi familia Mi economía así Y no entiende De que hay un mundo espiritual Que tiene que ser derrotado Con la consagración a Dios Dijo eso Miren lo que dijo Algunos quieren hacer Guerra espiritual Amén Le voy a enseñar Una guerra espiritual Poderosa Santiago La mejor guerra espiritual ¿Quiénes creen Que hay demonios Que están perturbando En su vida En su casa En su matrimonio ¿Quiénes creen? Pues le digo A la mejor guerra espiritual Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Tu sometimiento A la palabra Tu sometimiento A la oración El decir Voy a hacer Lo que la Biblia dice Que tengo que hacer Voy a hacer Como la palabra Dios me enseña Es la mejor herramienta Para que los demonios Rajen de tu casa De tu marido De tu esposa De tu familia De tu hijo Y vos puedas Hacer el fruto El fruto De tu oración Porque Dios Es el que hace la obra Él lo va a completar Él lo va a completar Esa es la autoridad Que el Señor nos dio Y termino Mujer sana Mujer sana No va a tener luchas Me preocuparía Si me decían No tengo ni una tentación ¿Quiénes sufren En persecución? ¿Quiénes sufren En aflicción? ¿Quiénes tienen Problemas? ¿Todos? ¿Bancate? Cuando yo me siento Tentado Por ejemplo En retroceder Me acuerdo De esos hombres De Dios De la Biblia O de hombres Que ahora viven Que pasan peores Problemas De lo que yo vivo Y aún así Perseveran Y digo Yo también puedo Si Él pudo Su fe me condena Porque si Abraham pudo Vos también podés Eso dice la Biblia Eso dice la Biblia Entonces yo me aferro A esa fe Yo también tengo Luchas emocionales Yo soy un hombre De carne y hueso Yo también tengo Luchas espirituales Luchas carnales Y me banco Porque hay muchos hermanos En el mundo Que están padeciendo Y se están bancando Y están caminando Yo también puedo En Cristo Entonces que hago Oro Le pido a mi esposa Ayuda Confieso mi pecado A un hombre de Dios Yo tengo mis consejeros Yo tengo mis confidentes Porque la ley Dice confesado Otro pecado Uno a otro Y seréis sanados Pero los perros Que te bañean Entonces nunca se sanan Confiesen Sean sinceros Digan la verdad A alguien Que ese alguien Ore por ustedes Y serán sanados Dice la Biblia Pero volve a preguntarle Hermano Si esto es porque Esto que me dijo Tu esposa No, hola No se puede hacer nada Que Dios te bendiga Abrí la puerta Ábrale por favor Guardia Ábrale ¿Qué voy a hacer más? Si ni es capaz De decirle a otro hombre Como él Si pastor Este es mi problema No, pastor Nada que ver No, nada que ver Esta está loca No se puede Se conozcan Confiesen Cierto Esta es mi lucha Este es mi problema Esto es lo que tengo Perseveren Vengan 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 Una muchacha Me dijo Pastor Yo dejé irme a la iglesia Porque no quiero ser hipócrita ¿Y qué es eso? Y yo me portaba mal Hacía esto Bandideaba Y me iba a la iglesia El domingo Entonces sí que no voy a ser Un hipócrita Y dejaste ir a la iglesia Le dije sí ¿Y por qué no dejaste Hacerte tomar canada Entonces iba a ser hipócrita También Y venimos a la iglesia La vida dice El que se desvía Su deseo Busca No haya Hay que el pastor Hay que el pastor Hay que el pastor Historia El que se desvía Su deseo Busca Aleluya Termino con un versículo más Y vamos a orar Primera es Juan 4.4 Busquen ayuda Sean osados Sean como aquella viuda Que golpeaba Insistía Por lo menos la mayoría Acá todavía Les quedan 20 30 años de vida Algunos ya están buscando Pistas de aterrizaje No sé Pero Pero Les queda todavía Por lo menos la mayoría Un 20 añito por nada O 10 Ponele 5 No sabemos Pero el punto es esto El tiempo que te resta Dice Pedro Ya no viva más Como la verdad De los gentiles Ya basta Ya es este Terifra Reama Dice el primero Pedro 4 Viví ahora Y santificate Ponete las pilas Espiritualmente Y dijo Juan Primera Juan 4.4 Hijitos Vosotros sois De Dios Y lo habéis Vencido Al diablo Porque mayor Es el que está En vosotros Que el que está En el mundo Vos sos mayor Que la depresión Vos sos mayor Que el desánimo O sea Cristo en vos Es mayor Que tu Situación momentánea Económica Que afecta Yo no me hago Muy bien Lo espiritual Cuando tenés Que meter En tu presupuesto Así compro Un yogur Para mi hijo Ese le hace Tambalear Hasta el más Espiritual del mundo Y no es porque La plata sea Nuestro Dios Pero Pero vos sos mayor Que es una circunstancia Todo lo que viví Es una circunstancia Esto va a pasar Y vas a quitar Lo mejor Porque el hijo De Dios Todo la ayuda Bien Porque tenemos Al vencedor Entre nosotros Ahí viene Upernicado Más que vencedores Los sobrenaturales Nosotros Vencedor Cualquiera Puede ser Pero Upernicado Más que vencedor Solamente Alguien que uno Diga Solo Dios Después a mí Me pone contento A mí caminando Con un tipo Una vez Caminando Con un amigo Y le vio A otro amigo Búsquese A un pastor Emilio Y yo Venía a su iglesia Ahora ya creo En Dios Ese pernicado Logró que un ateo Se convierta En el segundo Para que ese Se convierta Tan bandido Que Activa Cambia Me encanta Ver la gente Que era terrible Y después Se convirtió Porque son terribles En el buen sentido Para Dios Después Porque en esa proporción Ni más Dios Les usa No te descuides De esos Más bandidos Entre tus amigos Esos van a ser Pastores Evangelistas Maestros Esos son los Que están más cerca Por eso dijo Las prostitutas Y los pecadores Están más cerca Que estos Que se creen Bueno Porque se convierten En serio Así que no te desanimes Si tu hijo Es un terrible bandido Por alguien Habrá salido También No es Hijo La vecina Bancate Las consecuencias Pero orá Por él Porque va a cambiar Va a venir Al Señor Mi papá Por ejemplo Y mi mamá Están re felices No es que yo sea pastor Porque yo pues siempre Fui muy tranquilito Cuando Ito Ven que está alabando Y dice Gloria a Dios Alaban a Dios Esto era terrible En la familia Entonces despierta Una gloria mayor A Dios Así que no te desanimes Sos rey Espiritualmente Sos sacerdote Santificaz Sos profeta Estás llamada Evangelizar Y a conquistar El mundo Ahora yo quiero Orar con ustedes Y voy a darle Cinco minutos Vamos a terminar En quince Escúcheme hermano Vamos a terminar En quince Algunos ya salen Corriendo Esperen un ratito Hermano Salen Rajando El ujero Y se parece Que llevó a la billetera Alguien hermano Y ya se va Se va corriendo Pum Se para Y espera 45 minutos Y otro hermano Tomó la santa cena Recibir a Dios De fe Y se suenan Junto al mismo Gónio Oramos hermano Podemos inclinarnos Vamos a arrodillarnos Yo ya oré Esta mañana Ya pedí perdón A mis pecados Le pedí perdón A mi esposa Ella me perdonó Y ya pudo orar Tranquilo Mira varón Que si no estás Perdonado con tu esposa Tu oración no llega Al techo Así que aprovecha Aprovecha Pedir el perdón Son terribles Trataba bien Y Dios va a oír Vamos a ver Sé que me amas Hoy me posé